Ella tenía una mascota poco común Si tú te sales al bosque hoy seguro te sorprenderás Que no comprendía las reglas de los humanos ¡Quieto! Él tenía un amigo poco común Y un enemigo que no comprendía los animales Ahora ellos volverán al bosque para resolver todos sus problemas ¡Fuego! ¡Otencidos, amigos salvajes! Mañana a las 2 de la tarde en Colombia